Cara a cara, con el periodista Marco Sarana Hoy, hoy día 2 de noviembre, la ocasión se presta para hablar de un tema, pues de un tema cotidiano Pero del que procuramos, ¿sabe qué? No ocuparnos A lo mejor pensamos, pero generalmente no lo traemos a la mesa del diálogo A la mesa de la plática, a la convivencia cotidiana en la familia ¿Sabe qué? La muerte, la muerte el 2 de noviembre nos da la ocasión de hacer algunas reflexiones en el programa Cara a Cara Hoy, millones de mexicanos acuden a los cementerios de sus poblaciones, de su lugar de residencia Para visitar, para rezar, para llorar, para cantar, para muchas cosas Son expresiones totalmente distintas las de cada quien frente al fenómeno de la muerte Al hecho ineludible de la muerte Por eso, hoy vamos a tratar el tema desde muchos ángulos Uno le decía el cotidiano y que nos lo da la fecha, la fecha del 2 de noviembre La visita a nuestros deudos difuntos En Guadalajara y en Zapopan Bueno, ya nos dirán ustedes cuántos cementerios hay Pero yo calculo que son cientos de miles los visitantes de hoy Pero también la fecha se presta para hacer una reflexión Una reflexión trascendente sobre qué es la muerte Cómo entendemos la muerte y cómo enfrentamos la muerte Y para eso, bueno, voy a comenzar primero Diciéndoles quiénes son los responsables de los cementerios en Guadalajara y en Zapopan Marco Jasso es el director de cementerios en Guadalajara Y en este caso Fabiana Cévez es en Zapopan Pero hemos invitado también hoy al maestro Rafael Piña Académico de la Universidad Panamericana Para que nos ayude, nos ayude a entender mejor Este hecho tan importante como es la muerte Y sobre todo en la sociedad mexicana Porque no es lo mismo el fenómeno en la sociedad mexicana Que en la sociedad alemana O en la sociedad inglesa o en la sociedad norteamericana Bueno, comenzamos entonces Y le digo que si usted quiere comunicarse a este programa Lo haga a través de nuestros canales muy acostumbrados Marco Jasso, cuéntanos Bueno, buenos días a todos Gracias por venir y comenzamos con el tema Pues primeramente muchas gracias Compañeros y amigos de la radio Que nos escuchan el día de hoy Estar aquí en la cabina es algo muy bonito Y una experiencia inolvidable Y decirles que la verdad Hoy el municipio de Guadalajara Está esperando la fecha más importante Que es el 2 de noviembre Pero como es una semana larga Tenemos el 31, 1 y 2 de noviembre Como trabajo con la responsabilidad Que tenemos que atender a la gente Algo muy importante Dentro de los operativos especiales De los panteones es salvaguardar la seguridad de la gente Que haya orden Y por qué no decirlo Que los servicios que se presten Sean adecuados a la funcionalidad de la gente Hoy es muy importante establecer Que invitamos a toda la gente A que cuando vaya a los cementerios Que nos brinde la gran atención Que se requiere y se necesita Que es nuestra corresponsabilidad con ellos Pero que vayan en orden Que no hagan desmanes Que hoy quiero señalarles Que en todos los cementerios de Guadalajara Tenemos muchas criptas abandonadas Tenemos muchas cosas que La verdad la gente ya no visita A sus deudos Y creo que es muy importante Que vayan una vez más Y que vean que los planteamientos que tenemos hoy en los cementerios Pues ahora los tenemos ya arreglados Ya concluimos las limpiezas Ya concluimos también los acordonamientos Ya concluimos también Como los abates en todos los floreros Ya concluimos las fumigaciones Y el día de hoy estaremos ya concluyendo Para esperarlos este fin de semana Pero hay una cosa Marco ¿Desde cuándo comienza el río de gente Hacia los cementerios de Guadalajara? Pues yo creo que desde el día El sábado próximo ya estamos esperando la gente Guadalajara, sus cementerios son seis De los cuales los más grandes Es el Guadalajara, Jardín y Mezquitán El censo anterior Tuvimos una afluencia casi de 600 mil personas Y hoy estamos esperando entre 600 y 700 mil gente En todos los panteones de Guadalajara Bien Ahora vamos a Zapopan En Zapopan, Fabián Dinos, ¿cuántos cementerios hay? Hay 16 cementerios en el municipio Son 11 administrados por el municipio Y 5 concesionados De esos 16 cementerios Solo participan en el operativo 15 Ya que un cementerio es el israelita Y ellos no tienen esta costumbre En esta fecha Así es Ahora bien, ¿ustedes tienen cálculo De cuántas gentes pueden acudir a esta visita? Un número muy similar El año pasado recibimos 608 mil personas En los 16 cementerios En los 15 cementerios, perdón Bien Bueno, ahora Dinos, Rafael Piña En nuestra sociedad mexicana ¿Cómo sientes a estas alturas? Porque la cultura va evolucionando también Es viva ¿Cómo sientes tú la actitud del mexicano Frente al hecho ineludible de la muerte? Bueno, de entrada Muchas gracias por estar aquí Buenos días a todos Aquí en la cabina del auditorio Yo voy a relacionar un poco Con lo que decía Marco Así como se ven a nivel físico Algunas criptas abandonadas Yo diría que nuestra actitud en México Conforme han pasado los años También hemos ido abandonando un poco Esta idea O estas costumbres Mejor dicho No solamente de festejar el 2 de noviembre Sino de tener presente A nuestros difuntos Si bien sigue siendo Una tradición muy arraigada Sobre todo en el centro del país Por ejemplo O en lugares como Michoacán No se diga Pero sí creo que ha venido menos también Siento que Es un fenómeno Global De cada día materializarnos más Y dejar de pensar En lo trascendente En lo que viene Y México no se ha visto exento de eso No se ha visto exento de eso Yo sí creo que nos está pegando Y estamos dejando de lado No solo tradiciones culturales muy ricas Sino tradiciones espirituales Muy necesarias Pero Rafael ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es la circunstancia? Que hace que nosotros Nos desentendamos De un paso tan trascendental Bueno Vamos a ver De entrada Es una cuestión Difícil En muchas ocasiones No se Ya no se diga Cuando nos pega De manera muy muy cercana Un familiar Como hablábamos ahora Un poco antes de Entrar Un familiar en línea Vertical directa Y no se diga hacia abajo Como tú lo planteabas Un hijo Una hija El hecho de que sea difícil Pues ya nos hace Que naturalmente Queramos voltear Ese otro lado No pensar en ello Y después Está esta cuestión Que No es agradable Pensar en la propia muerte No solo en la de los seres queridos Es mejor Enfocarme en el aquí Y en el ahora Es mejor Meterme a mi rutina Es mejor Que son cosas buenas también O sea No son cosas malas Pero Yo mejor vivo aquí ahora Haciendo lo mío Y si eso Va a llegar Pues que llegue Pero mejor No pienso mucho en ello No es agradable Y sin embargo La gran tradición Occidental Latina Siempre tuvo A la muerte Como una gran consejera Hay Estas imágenes Estas pinturas Cuadros Que te presentan A un filósofo A un teólogo A un santo Como dicen Con su escritorio Y con un cráneo Allí Y dice Oye Y eso La muerte es la gran consejera Es una gran amiga Te tiene que ayudar A ponerte a pensar ¿Qué estoy haciendo en mi vida hoy? Y bueno Son preguntas Importantes Son preguntas Que debemos Plantearnos Cotidianamente Pero que Dije al principio Como que le sacamos la vuelta Bueno Marco Tú Sientes Que en los cementerios De Guadalajara Va en aumento La Que acuda la gente La visita A los deudos O va Como dice Rafael Ya como en desuso Esa costumbre Que recibimos De nuestros antepasados De acudir Cada 2 de noviembre Es una pregunta Que espera respuesta Después de unos mensajes Hoy día 2 de noviembre El tema En el programa Cara a cara En zona 3 Es la muerte La muerte Desde sus distintos Aspectos Que estamos manejando En la vida diaria Por ejemplo Pregunté A Marco Jaso Director de cementerios De Guadalajara En la capital De Jalisco ¿Cómo has visto tú? ¿Disminuye? ¿Se mantiene? ¿O aumenta La visita De los tapatíos A sus deudos? Fíjate que es una Muy buena pregunta Porque la verdad Es va en deceso Es increíble Que por ejemplo Hoy contemos Casi con 38 mil Criptas abandonadas Donde la gente No hace caso Este Algunas muy recientes Algunas Con mucho tiempo Atrás Pero la verdad Es que Cuando ves Las fechas De los decesos Y te das cuenta Que se van abandonando Yo invitaría Mucho a la gente A que acudiera A los cementerios Pues A limpiarlos A arreglarlos A darles un mantenimiento Dentro de sus Cosas que deben de hacer Porque al final de cuentas Nosotros como directores Nos encargamos Único y exclusivamente De limpiar Las áreas comunes Las áreas De donde son La gente Que tiene que pasar Plazoletas Y estas cosas Pero la verdad Ya la tumba Es de cada quien Y creo que La están abandonando Cada día más Y más Y más Y más Y ha entrado Otro tema Muy importante Que la gente Ha dejado de acudir A los cementerios Por las cuestiones De la cremación Que es algo Que no está Todavía muy Arraigado Pero es algo Que empieza ya A funcionar De una manera Muy distinta No sé si sea Por la economía Sea por algo Que la gente Quiera hacer Pero la verdad Es algo Que está generando De que los cementerios Cada día más Se vayan a la baja Importante En Zapopan De los cementerios Más importantes Dinos Dinos Fabián Cuál es El que Atrae más gente El que trae Más gente Es el Concesionado Recinto de la Paz Que atrae casi A la mitad De toda la afluencia De gente Del día de muertos Tenemos una afluencia De gente De aproximadamente De 600 mil personas Las que acuden A los cementerios Esos días Y Recinto de la Paz Atrae casi A 280 mil personas En este caso Ustedes Son Vamos Difusores De la idea De que deben Cuidar las tumbas De sus deudos O cada quien Tiene la obligación O ustedes Lo hacen Bueno La verdad es que Cada propietario Tiene la obligación De cuidar sus criptas El mantenimiento Que se paga cada año En los cementerios Es para Lo que es De uso común Como ya lo decía Bien Pasillos O jardines O el ingreso Al cementerio Pero la cripta Es responsabilidad De cada ciudadano El estar pagando El mantenimiento O estar llevándose El bañil Para estar Haciendo las reparaciones Adecuadas Fabián ¿Cuánto cuesta En este momento Una propiedad En un cementerio público De Zapopan? Bueno Lo que pasa es que El municipio Solo en Zapopan Les vende El terreno Que sale Aproximadamente Dos mil cien Un terreno De uno por dos cincuenta Y ya la persona Decide con quien Contrata La construcción Hay albañiles Que trabajan En los cementerios O también Ellos pueden traer Sus propios albañiles Pero cada quien Es libre De hacer lo que quiera Con su La fosa Que no Que compró Sino Los derechos Que adquirió No, no Si hay lineamientos Que nos marcan El tipo de construcción Que debe ser En cada cementerio En este caso En este caso Rafael Dinos Cual es la actitud De nosotros Para con nuestros Deudos Y como ha evolucionado Esa atención Te acuerdas mucho De la tradición Indígena En el sentido De llevarle De comer Ese día De llevarle De beber De llevarle Ofrendas Que nos recordaran Los gustos De nuestro deudo ¿Cómo sientes Esa cultura? Realmente Esta cuestión De ocuparnos De nuestros muertos De nuestros difuntos Es algo Muy, muy humano Casi, casi Independiente De raza De religión Es algo humano Hay quien Hay antropólogos Que trazan El principio Del hombre Digamos Para distinguirnos De alguna otra especie En el momento En que empezamos A enterrar A nuestros muertos Dicen Allí está El principio Este es el hombre El que se preocupa De el que muere Un animal Muere una de su especie Y ahí queda Esto dice Esta es una especie Distinta Empezamos a hacer tumbas Y en la antigüedad Bueno Había unos Unas Digamos Actitudes Había Unos despliegues De energía Y creatividad Increíbles Para ocuparse De los muertos Las tumbas De los faraones Egipcios Eran unas pirámides Que permanecen Hasta el día de hoy Impactantes En este lado del mundo Las tumbas De tiro Que también Eran unas construcciones Bastante impresionantes Para la época Para ocuparse De los muertos Eso Eso nos tiene que poner A ver Que esto es algo Muy Muy De nosotros Muy Muy humano En la medida Que lo vamos dejando Nos vamos Deshumanizando La tradición cristiana Marca Como una de las obras De misericordia corporal Darle digna sepultura A los muertos Al mismo nivel De darle de comer Al pobre Darle de Acoger al forastero Vestir al desnudo Visitar al enfermo Al mismo nivel Darle digna sepultura Al muerto Nos deshumanizamos Y no lo hacemos Pero fíjate Estás tocando Un tema muy sensible Marco Caso Dijo hace un momento En Guadalajara Ha disminuido La costumbre De enterrar De inhumar A nuestros difuntos Porque Ahora ya Acostumbramos Incinerarlos Oye Eso Desde el punto de vista Cultural Religioso Va ganando terreno Pero ¿Qué significa? Bueno Aquí Habría que ver Varios aspectos Desde el punto de vista Religioso Por ejemplo Podemos ver Que puede ir A la alza Como nos dice Marco Porque hasta hace Algunas décadas La tradición católica Que es la religión Predominante en México Y en América Latina No tenía muy bien Vista la cremación Entonces A partir de que Se da un cambio De mentalidad En la misma religión Católica A este A este respecto Yo pienso también Por cuestiones de economía Y tal Mucha gente Opta por La cremación Antes no se optaba Porque No estaba Por así decirlo Permitido ¿Por qué no se permitía? No es que haya Al final de cuentas Diferencia En la dignidad De si se sepulta Alguien en un Féretro Y bajo tierra O si se le crema No afecta No afecta No afecta la dignidad Se tenía una especie De prohibición Porque no fuera A ser que alguien Optara por la cremación Estoy hablando De la tradición católica Por el hecho De que dijera Yo no creo En la resurrección De los muertos Que esto es otro tema Otro tema Vamos a hacer Un programa de eso Este es otro tema Y que dijera Como yo no creo en eso A mí Lo que se haga Con el cuerpo Del difunto Me viene igual Entonces mejor Lo quemo Y como en la antigüedad Muchas culturas Tenían El disponer De los difuntos Por vía de una cremación Se quería hacer Una distinción También entre Las culturas paganas Las culturas cristianas Pero con reflexión Filosófica Reflexión antropológica Teológica Dicen A ver Si tú eres cristiano Tienes tu firme Creencia en la resurrección Al final de cuentas No afecta Si eres sepultado O cremado Siempre y cuando Tengas esto claro Y no cremes A tu difunto Por despreciar Este dogma De la resurrección Hay muchos elementos Ahí Pero al final de cuentas Lo que tú decías Esta tradición Muy mexicana Por ejemplo De ir al cementerio Y llevar el platillo Favorito Ahí hay una mezcla De tradición Prehispánica Y luego también Añadidos Posthispánicos Digamos Cristianos Estas fiestas Que vemos en En México Muy coloridas Son una mezcla Prehispánica Con tradición cristiana Que hacen una combinación Única Que atrae Turistas De todo el mundo Incluso Imagínate Esto es increíble Turistas Extranjeros Bueno Turistas que vienen Del país Y extranjeros Para ver cómo Celebramos El día de los fieles difuntos Que impresionante Importante En los cementerios De Guadalajara Todavía se ven Marco Jaso Expresiones De ese tipo Que la gente lleve No nomás flores Y velas Sino algún otro tipo Las tradiciones No se terminan Yo creo que Siguen A la alta En ese sentido Todavía la gente Sigue con sus tradiciones De tal forma Que no nomás en Guadalajara Yo creo que en todo el país La gente hoy Como que Esa fecha La queremos Recordar Como si fuera Un 10 de mayo Queremos recordarla Como si fuera Un día del padre O como si fuera El cumpleaños De una persona Pero la verdad Es que es De veras Es de mucha vigorosidad Cuando tú llegas Al panteón Y empiezas a ver Que llega la música Que llega el mariachi Que llega la comida Con la tradición De la gente Que se ponen a rezar Que se ponen a cantar Se ponen a llorar Otra gente lo hace De otra forma Y es respetable Lo hace con mayor culto Otra lo hace Con otro tipo De tradiciones Lo hace más Pues más Como poder decir La palabra Más percatados Más interior Más interior Su función Entonces la verdad Es de veras Muy agradable Estar viendo Las expresiones De la gente Y eso creo que Hace la diferencia En todos los cementerios Porque cada uno Tiene su peculiaridad Distinta Pero es muy bonito El más antiguo De los cementerios De Zapopan ¿Cuál es Fabián? El cementerio De Zapopan En el centro Y el de Temajac Son dos de los cementerios Más antiguos En el municipio Que ya tienen Criptas Por cierto Ya muy abandonadas Los demás La mayoría De los cementerios De Zapopan Son nuevos Como el de Altagracia Están Santana También es más o menos Antiguo Pero los que tienen Más antiguidad Es el cementerio De Zapopan Y el cementerio De Zapopan En este caso Fabián ¿Se pierde el derecho Entre comillas De la propiedad No atendiendo O no visitando O simplemente Ya no usándolo? Pues bueno Ahí la verdad Es todo un tema Porque anteriormente Se manejaba el título A perpetuidad Lo cual hace Que sea el dueño Pues para siempre Salvo que también Se les puede Embargar la propiedad Por el pago De mantenimiento Sí Correcto Yo te pregunto Y de veras Es algo práctico Señor En este momento No solamente Como decía Marco ¿Cuántas tumbas Abandonadas hay? Sino ¿Cuál es la tendencia A construir Verticalmente O todavía guardamos La tradición De hacer fosas? Dinos la respuesta Después de unos mensajes Bien Pregunte al director De cementerios De Zapopan Fabián Aceves ¿Cuál es la costumbre En Zapopan? ¿Respetar La tradición De las fosas O permitir La construcción Vertical? Bueno La mayoría de las personas Todavía prefieren Las fosas Construir Este Criptas Aunque también Hay cementerios Como el TTT Si están Que a metro y medio Tiene agua Entonces tiene que construir De manera Horizontal Señor Otra cuestión En Zapopan ¿Hay suficientes Cementerios? ¿O qué están haciendo En este campo? No, la verdad No tenemos suficientes Cementerios Y si necesitamos Gestionar El que se Habran nuevos espacios Para Para innovaciones Y para ese servicio ¿En qué lugares? Bueno Por allí tenemos Un proyecto Para Un buen La primavera Estamos gestionando Por allí Que se pueda Abrir un cementerio Nuevo Pero si es una medida Que tenemos que tomar Pronto Porque si se nos están Acabando los espacios De menos en Zapopan Fabián ¿Hay solicitudes De particulares Para establecer Cementerios? No, actualmente No tengo Información De un cementerio Nuevo Concesionado Pero si ya existen Cinco Cementerios Concesionados ¿Tenemos en este momento Estadística De cuántos lugares Hay disponibles En los cementerios De Zapopan? Si tenemos Algunos números Yo no los traigo Aquí conmigo Pero si sería Cuestión de revisar En cada cementerio Cuántos espacios Hay Pero más o menos Nosotros Tanteamos Que hay como Para que En un par de años No tengamos problemas De espacios Pero después de dos años Si vamos a tener Este problema En este aspecto En Guadalajara Marco Jaso ¿Cómo andan las cosas? Yo creo que todavía Hay mucho espacio En el caso del Guadalajara En el caso del Jardín Y en el caso de Mezquitán Mezquitán Me estás diciendo Una área De la parte de atrás Lo que pasa es que Donde se tira la basura Y donde hacemos La recolección Esa área No se ha habilitado Por cuestiones De que Precisamente para eso Lo estamos haciendo Pero ya hay una cosa Ya muy Este Extrema Yo creo que Si todavía queda ese espacio Y muy grande O sea No es No es un espacio Nada pequeño Y en el frente Donde está la administración También cabe otro espacio Que en este momento Este Nosotros aquí en Guadalajara Estamos haciendo Un trabajo Peculiarmente Nosotros tenemos Ahorita 20 días En el trabajo Con la responsabilidad Que tenemos Tenemos que hacer Un trabajo exhaustivo De verificar Exactamente Cuantos espacios Nos quedan Y algo muy importante Que usted comentaba Ahorita Yo creo que Tenemos que empezar A hacer una reforma De ley Ante el pleno Y ante el congreso Para la Todas las criptas Que están en mal estado Que si ya no hay dueños Por alguna razón O otra Pues que el ayuntamiento De una manera Este Con las medidas Precautorias Que se deben de tener Pueda recoger Ese tipo de espacios Porque la verdad No es posible Que el día de mañana Como se están Muy abandonados El día de mañana Puedan causar Muchos accidentes Puedan causar Grandes problemas Y al final De cuentas Creo que Hoy tenemos Que tomar medidas Con la mayor responsabilidad Que debemos de hacer Como los funcionarios públicos Que somos Marco Jaso El ayuntamiento De Guadalajara Tiene alguna intervención En el cementerio De Santa Paula No Es el de El que está A un costado Del hospital civil El tradicionalísimo Cementerio De Santa Paula Históricamente Donde están Los arrobispos Los gobernadores Los No tienen No Nosotros nomás Tenemos Tenemos seis cementerios De los cuales El único que tenemos Concesionado Es el de Huentitán El otro no es De nosotros Ni el Belén Tampoco Ahí te va En este caso Tú estás diciendo Que podría El ayuntamiento Recoger Lo que esté Abandonado Es Te pregunto Hay algunas tumbas En donde hay Verdaderas obras De arte En las Vamos En los grabados Bueno No, no, no ¿Qué hacen con eso Cuando ya no Lo quieren? La verdad es que Te quedas sorprendido Cuando tú vas a Mezquitán De veras Las lápidas Son un obra de arte No, no, no Ya Belén Bueno, en Belén Sí ya es Lo máximo Patrimonio Municipal Sí, sí, sí La verdad es que sí Pero la verdad es que Yo me refiero A lo que de veras Está en pésimas condiciones La verdad es que Yo no me refiero A por ejemplo A los mausoleos Yo no me refiero A ese tipo de cosas No, al contrario Yo me refiero A lo que de veras Ya tiene muchos años Que hay Por ejemplo Le puedo mencionar Que hay De 1869 1900 Que esas gentes Ya yo creo que Ni por el parentesco Ya no existe Tenemos ubicada La persona Tenemos ubicados Los parientes Pero a lo mejor Tuvieron que salir De la ciudad O tuvieron que hacer Algunas cosas Y ya no les interesa Regresar Es a lo que yo me refiero Y también me refiero A lo que de plano Está en condiciones Muy deterioradas Por ejemplo Le puedo mencionar Que ahora con lo del Huracán Tuvimos 14 hundimientos De los cuales Hubo Pues se afectaron Algunas Algunas criptas Que al generar Generaron algún problema Yo sé que el día de mañana Eso nos va a generar Una situación Y espero que el 2 de noviembre En este periodo Vayan las personas Para poder Platicar Y decir Que es lo que tenemos que hacer Entonces Es a lo que yo me refiero Realmente Importante Porque la verdad Ahorita en la actualidad Nos damos cuenta Que si no tenemos Las medidas necesarias Pues no va a haber espacio Que alcance Que eso es algo Que pues la verdad Y llegar otra vez Al sentido de la cremación Como decía el señor No es que sea malo No al contrario Es una forma de Pero al final de cuentas Se pierde una tradición Rafael Dinos el significado De la muerte Desde el aspecto religioso Y desde el aspecto Ateo Bueno Aquí habría Hay de ateos a ateos Y hay de religiones a religiones Si vamos a hablar De la De la Gran religión Mexicana Por números La católica La muerte Es interesantísima De entrada A la tradición Judeo cristiana Te dice que la muerte No era parte del plan Para el hombre Que la muerte Se introduce Por un evento específico En los orígenes De la humanidad La llamada La caída Y que a partir de eso Hay que luchar Contra esto Que nos parece tan Nos duele tanto Nos parece tan Poco natural Porque Dice esta tradición No estamos hechos para eso Por eso nos duele ¿Y qué sucede? Bueno En la plenitud De esta tradición Religiosa Cristiana Viene Jesucristo Dios mismo Echo hombre Y nos da Un vuelco No de 180 De 360 De 360 O de 580 O de Un vuelco Impresionante Porque a partir De la resurrección Que es un dogma De fe cristiano La muerte Dejó de ser El gran enemigo El enemigo temible La muerte Ya no tiene La última palabra Entonces Ciertamente Nos duele Ciertamente No nos gusta Mucho Pero Es un paso No es el paso Definitivo No es la palabra Definitiva Y por lo tanto Incluso Permite expresiones De alegría Ante la muerte Que para otras Culturas Y yo creo que En México No choca No choca Con nuestra En México Yo creo que Eso ha arraigado Muy bien México es de esos Países Y somos de esos De estos pueblos Que siempre Nos reímos de la muerte Y así nos conocen En muchas partes Y yo creo que Eso es parte De la tradición Prehispánica Pero también Con la semilla Cristiana Que te dice Si la muerte Es difícil Pero Ojo Es el paso A lo que viene Y lo que viene Según como hayas vivido Puede ser mejor o peor Si viviste bien Será mejor Y por lo tanto La muerte Bendita muerte Dicen muchos Un gran Teólogo cristiano El primero De los grandes Teólogos cristianos San Pablo Dice Para mí la muerte Es una ganancia Para mí la muerte Es una ganancia ¿Por qué? Porque la vida es Cristo Y entonces yo muero Y voy con Cristo Que es con mucho lo mejor Dice Pero él también reconoce Me encuentro dividido Hermanos Le escribe a los cristianos De Filipos Yo me encuentro dividido Porque por un lado Me quisiera quedar con ustedes Y hacerles bien Y trabajar por ustedes Pero por otro lado Quisiera ya morir E ir con Cristo Que es con mucho lo mejor Entonces Yo creo que los cristianos Vivimos también en esa tensión O deberíamos vivir en esa tensión Aquí Hay que seguir trabajando En el mundo Es muy bueno Trabajar en el mundo Hay cosas increíbles Que hacer en el mundo Pero cuando yo veo Que la muerte Es el paso Que me permite Ir a encontrarme Con mi creador Se vuelve algo No solamente No para temerle Sino incluso deseable Decía Santa Teresa Que muero Porque no muero Bueno Pero yo le voy a preguntar Luego A Rafael Que nos diga Y la actitud De los que no creen Y la actitud De los que no tienen fe Cuál es Frente a la muerte Vamos haciendo una pausa Y seguimos tratando El tema Dos de noviembre El tema La muerte En ocasión Del día Dos de noviembre Reúne en este programa Hoy Al maestro Rafael Piña Académico De la Universidad Panamericana A Fabiana Seves Director de Cementerios De Zapopan Y a Marco Jasso Director de Cementerios De Guadalajara Una pregunta En Guadalajara ¿Cuánto cuesta Adquirir los derechos De una propiedad En un cementerio? Tres mil pesos Nada más ¿Por cuánto tiempo? Ahora sí Que perpetuidad Pero aquí el asunto Volvemos al mismo tema ¿Cuánto me cuesta Darle mantenimiento? 420 pesos Cada año Entonces la verdad No es tanto Cuánto nos cuesta Qué se deja de hacer Yo creo que aquí Lo más importante Yo no lo vería Tanto el costo Sino yo insisto Pero insisto demasiado Y les pido de veras A toda la ciudadanía Que este 2 de noviembre La verdad Acudan a A ver a sus Seres queridos Porque al final de cuentas Es la palabra Este Que No vean tanto el costo Que vean Que hay una Corresponsabilidad Por ambas partes De que realmente Vayan Visiten Y que no se pierda La tradición Que es más importante Una tradición mexicana Que no deja de ser De visitar nuestros Panteones el 2 de noviembre Y una tradición En la que todo mundo Tenemos algo bien importante Un ser querido ¿Horario? De 8 de la mañana A 7 de la noche Este Los 3 días 31 1 Y 2 de noviembre Ordinariamente No 2 de noviembre ¿Qué horario tiene el cementerio? De 9 a 6 de la tarde ¿Funciona crematorio En el cementerio de Guadalajara? En los cementerios de Guadalajara? Ellos Lo que es la cuestión operativa Continúa El servicio se sigue dando Y si hay cuerpos Ese día De inhumación También tenemos que hacerlo Lo que se tenga que hacer No lo podemos parar ¿Cuántos crematorios tiene? Guadalajara tiene 2 crematorios Y uno concesionado ¿Cuánto cuesta cremar un cuerpo? 2.300 pesos Y cuando nomás es una sola parte Mil pesos ¿Cómo que nomás una sola parte? Sí, como una manita O un pedacito de pie O algo Porque muchas veces Cuando amputan O hacen algo Ah, pero Un resto árido Que se le llama Bueno, hubiera sido Santana Muy, muy Amante de esto A ver Fabián En Zapopan En Zapopan ¿Cuántos hornos crematorios De uso público Existen? Solamente uno En el cementerio de Altagracia Y a los cementerios Concesionados También tienen hornos crematorios Como Recinto de la Paz Y el Funeral Colonias ¿Cuánto cuesta en el municipal Cremar un cuerpo? 2.300 También Y el mantenimiento anual En las fosas O en las propiedades De sus cementerios ¿Cuánto cuesta? Bueno, es mantenimiento Para las áreas comunes Y es de 202.50 El que no pase ¿Qué sucede? Bueno, el reglamento Sí nos marca Que el que abandone su cripta Después de mucho tiempo El ayuntamiento Se hará cargo de ella Para mandar los restos A una fosa común Y hacer uso De su propiedad Pero la realidad Es que en Zapopan No se ha hecho nunca esto Pero Fabián Hay una cuestión Que es mucho tiempo ¿Cuánto tiempo Debe pasar Para que yo pierda El derecho Sobre mi propiedad? Alrededor de 10 años Aproximadamente Importante Entonces Hay que estar pendiente ¿Verdad? Porque Independientemente Del costo O no costo De la pérdida O no pérdida Caramba Pues como que vamos a olvidar A los huesos De nuestros antepasados Sí, más bien Invitar a la ciudadanía Que acuda A dar mantenimiento A sus criptas Y que estar pendiente De sus familiares difuntos Bueno, miren Yo le pregunté A Rafael Piña Antes de ir al corte Pues algo que Bueno, pues tú sabrás Si nos contestas o no Desde el ángulo Desde la perspectiva De quien no tiene fe De quien no es creyente De quien no tiene una religión ¿Cuál es la actitud Frente a la muerte? Por eso decía yo Que hay de También hay de no creyentes A no creyentes Habrá Aquí no hay una postura Establecida Como te la puedo decir De las religiones Aquí cada quien dirá Bueno Yo puedo pensar que Un no creyente Puede tener una actitud De reverencia Y respeto A sus antepasados Difuntos Aunque no tengas Una fe En un ser superior En Dios En Dios Puedes tener este respeto Debido a los padres A los abuelos Y que ese respeto Trascienda el espacio De la vida terrenal Y se lleve A El visitar Los restos En un cementerio Al tener En buen estado La El área El área De la cripta Habrá quien pueda Tener esta actitud Y muchos la tienen Muchos no creyentes Tienen esta Esta actitud De respeto A los mayores Aún fallecidos Y lo manifiestan así Habrá otros Para quien La muerte Sea pues El final de todo El final de todo Y que por lo tanto Les importe poco O nada Lo que sucede Con los restos Mortales De Amigos Familiares O desconocidos Por eso digo Que ahí Dependerá ya De cada De cada visión Que cada quien tenga De lo que es el hombre De lo que es la vida Y de lo que es la muerte Para un no creyente Podrá ser Que no hay nada Más allá Para los creyentes Sabemos que Es solamente un paso Para los creyentes Los muertos No están muertos Esa es la cuestión Están vivos Y de ahí Que muchos Les llevaran comida Y tal como No porque Pensemos que se la comen Bueno Hay quien Hay tradiciones Que si mantienen Que vienen Y la prueban Bueno Es una riqueza increíble Y para un no creyente Bueno Puede ir desde un dolor Muy humano El recordar esto Y bueno O también una alegría Recordar los tiempos Que los tuvieron vivos Pero supongo Que también ahí Habrá quien Estos días O cualquier día del año Sus difuntos No les digan nada Rafael De acuerdo con el punto De vista académico La cultura De no creer El materialismo Nos está ahogando El pensamiento En el más allá Definitivamente Definitivamente Este Esta mentalidad Materialista Orientada totalmente A la productividad Nos está ahogando No solo el pensar En el más allá Sino nos está ahogando El más acá O sea Esta cultura De si no produces No vales No solamente Nos ha llevado A olvidarnos De los difuntos Sino que ya Lo tenemos aquí El olvidarnos De los ancianos Esta cultura Del descarte De los mayores Y por eso Estas propuestas Cada día más agresivas De al anciano Al enfermo Suicídalo Por decirlo bonito Y el descarte También Al que no produce No solo en la última etapa De la vida Sino en la primera El descarte A los Pequeños A los Seres humanos Concebidos Pero no nacidos todavía No solo nos ahoga El más allá Nos está ahogando Ya aquí Todo este materialismo Este enfoque A la productividad Este pensar Que somos solamente Cuerpo Y solamente Satisfacer Apetitos Naturales No Hay que Replantear La visión del hombre Que es Volver a una Antropología Humana Porque Estas cuestiones Nos hacen humanos Estas tradiciones Nos mantienen Anclados En lo que somos Y por eso El mes de noviembre Es un mes que se presta mucho Y se propone En la tradición católica Como el mes Para reflexionar Todos estos temas El mes de las postrimerías De los novísimos Para pensar en la muerte En el juicio En el infierno O en la gloria Y Es un mes que nos debe llevar A reflexionar Pero Rafael Frente a la muerte Tiene significado Hoy en día La religión Y al revés Otra vez Y La religión Frente a la muerte Tiene la muerte Algún significado Si claro Lo decía antes Yo La muerte Marca Un paso Y si lo vamos a decir De forma más Real La muerte Es el inicio De la vida Para la religión Cristiana Y bueno Para muchas No solo la cristiana La tradición Judía La tradición musulmana Lo marca así también La muerte marcaría El inicio de la vida Verdadera Imagínate eso De la vida Y dices Entonces esto que fue Pues esta vida Fue una preparación Para aquella La muerte Si dice mucho Si tiene un gran Significado La religión Nos ayuda a aceptar Con más Prestancia La muerte Absolutamente La religión La fe Nos ayuda A enfrentar mejor La muerte De un ser querido Y la propia Nos ayuda Nos ayuda Pero en el sentido No como un paliativo No como una inyección De morfina No Te da una visión De esperanza Una visión que te dice No ha muerto Está vivo Y por lo tanto Mantienes tú Una obligación Con el difunto De orar por él Una tradición Interior y exterior La exterior se manifestaría En ir a visitar Por ejemplo Su tumba Llevarle flores Barrerle La interior Rezar por él Mandarle decir una misa Ese día Esta cuestión Claro que tiene mucha importancia Bien Pues mire usted Hasta donde nos ha llevado El 2 de noviembre Entonces concluyo Marco Horario de visitar A los muertos Hoy en los cementerios De Guadalajara 8 de la mañana 7 de la noche ¿Cuántos se esperan? Yo creo que Ya que un 800 mil personas Fabián Horario Es de 8 a 8 El día Sábado, domingo Y lunes 31 1 y 2 de noviembre Y para los concesionados Va a ser solamente 1 y 2 Con horario de 8 de la mañana 7 de la noche Bien Rafael Tu conclusión 2 de noviembre El significado De la muerte Para el humano De hoy De 2 de noviembre De 2015 Que la muerte Nos ponga a pensar En nuestra vida Cómo estamos viviendo Que nos lleve A reflexionar Que hay algo Más allá Porque el ser humano No es solo polvo Que pensemos en eso Bien Pues gracias A Marco Jaso Director de Cementerio De Guadalajara A Fabián Aceves Director de Cementerio De Zapopan Y al maestro Rafael Piña Académico De la Universidad Panamericana Por haber aceptado Participar en este programa Hoy 2 de noviembre Recuerde A las 8 de la noche En esta misma frecuencia Hoy Se retransmite Este programa Gracias Gracias ¡Gracias!